Pero pues ni modo, ahí se van a quedar con el pelito claro y pues que se vea no importa. Estábamos pensando ponerlas acá en la casita, pero ¿saben qué? Para hacerte como tu colita así en el pelo. Dice Nancy Sánchez, dice Silvia, Daniel. Y miren, esta es corazón para las plantas. Esta es una vitamina para las plantas. Hola, hola mis amores, buenos días. Good morning, ¿cómo están? Esta hermosa, hermosísima mañana. Yo estoy pensando, mis chicas y chicos, si les hago un videíto de limpieza, que ya hace mucho que no les hago. Y aparte necesito varias cosas de aquí de la casa que tengo que organizar. Un ejemplo es este. Este, este, esta la cena la tengo, uy Dios mío, pero tirada. Acá tengo ropa que arreglar, pueden ver ahí. Y, ¿qué más? Quiero también limpiar como el refrigerador, limpiar también las fundas de este, del sofá aquí. Todo esto, no sé, pero sí, se me antoja como hacerles una limpieza, también como las ventanas, limpiar la parte de atrás. Ya hace mucho que no les hago un video de limpieza. Estoy pensándole. O también puedo hacer aquí en el blog, organizar lo que es mi, mi alacena, porque esa es la que me tiene como más preocupada. La alacena, limpiar mis brochas. Ahorita que me estaba maquillando, me estoy dando cuenta que están llenas de maquillaje. Por supuesto, ¿de qué más van a estar llenas? ¿De qué más van a estar llenas? Pues de maquillaje. Pero están, ya que no dan más las pobres, quiero también lavar las, este, las brochas. Y tengo varias cositas que hacer, como limpiar, también lavar la cortina, lavar la ropa de cama. Me quedaría perfecto un videíto de limpieza. Nos salimos al patio ya que vamos a estar colocando, mis chicas y chicos, estas hermosas luces de la compañía Oli. Ellos me volvieron a contactar y esta ocasión pedí estas luces que son estilo cortina para ponerlas aquí en esta casita. Así que voy a mostrarte cómo se ven en la noche, se ven divinas. Y recuerda que estas luces son resistentes al calor, a altas temperaturas, a la nieve, a la lluvia. Aparte, son hechas de un material que no se quiebra, es un plástico muy resistente y son súper económicas. También son muy económicas a la hora de encenderlas, no gastan mucha energía y son de lo mejor. Yo tengo con ellos trabajando muchísimo, ya saben, les he hablado muchísimo de esta compañía, ya que estas luces son muy resistentes y son de las que tengo en el patio. De hecho, hace unos meses coloqué las que tengo todas en la fence, que estas son 100 pies, abarcaron muchísimo. Y les digo, son súper económicas, bien resistentes. Te voy a estar dejando mi cupón de descuento aquí en la pantalla y en la cajita de descripción. Con estas en específico, ya que estas yo quise pedirlas para que adornen todo lo que es esta casita. Ya ven que ahí es el comedor donde siempre estamos comiendo, donde salgo a tomarme mi café. Pero en la noche, de verdad que la atmósfera en la noche con las luces se ve precioso, como que le da más armonía. Se te antoja más estar ahí platicando, con amistades, con tu familia. Ya que aquí esta es, este es el patio de las fiestas. Aquí siempre convivimos, los cumpleaños, aquí pasamos momentos súper bonitos. Así que vamos a colocarla, mi esposo me va a ayudar para que la coloquemos. Y yo te voy a estar dejando imágenes de cómo se ve en la noche, porque estas luces lucen mejor definitivamente de noche. Aquí lo que estamos haciendo es desenredando todo lo que son las tiritas. Como pueden ver, viene como un tipo cortina. Todas las tiritas vienen amarradas, así que ya cuando las estás poniendo es más fácil que las vayas desenredando para que no se te enreden. Estábamos pensando ponerlas acá en la casita, pero ¿saben qué? Como son largas, dijo mi esposo que iban a arrastrar mucho. Así que decidió ponerlas aquí alrededor de la casa. Todas las luces que tenemos aquí en el patio son de ellos. Otra cosa también es que estas luces se dirigen con el control remoto. Aquí puedes programarla tú si quieres 6 horas, 8 horas, dependiendo cuánto tiempo quieras dejarle. Las luces tienen diferentes modos. Aquí les muestro el primero. Ese es otro modo, pueden ver ahí, que se quieren como se encienden y se apagan. Ahí pueden ver, ese es diferente también. Así que tú puedes ajustarla al modo que tú decidas o el que más te guste a ti. Pueden ver aquí cómo se ve de hermoso, así cuando estamos aquí haciendo carnes asadas. Que este es aquí, este comedor que tengo. Ahí está el asador y eso sería nuestra pared para estarla viendo. Ahí vienen todos los modos que tienen. Y recuerda que tienen el control remoto. Tú lo puedes programar a tu gusto. Estaba recortando cupones. Cupones de descuento. El otro día que fuimos a la feria nos regalaron un cupón de 2 dólares. 2 dólares de esta leche Clover que es una leche local aquí de Petaluma. Y está riquísima. Es la que les gusta aquí a mi familia. También mi esposo le llegó 75 dólares de Home Depot. Vamos a hacer lo de la... Pero creo que no voy a comprar ningún material. Nos van a hacer el... Por fin. Por fin, mis chicas y chicos, nos van a hacer lo que es este... El techo. Carísimo que sale, Dios mío. Uno piensa que no, pero sí, esas cosas salen bien caras. Estamos hablando de bien caras. O sea, no poquito. O sea, mucho dinero cuesta para que te hagan el techo. Aparte van a hacer... Que van a reforzar todo lo que es la... Este... La parte de las paredes y todo. Y el techo va a ser como alto. Va a quedar bien bonita. La casa la vamos a pintar del mismo color de la casita de allá afuera. Que es donde tengo las cosas. Así es este grisecito bien bonito. Y también nos van a cambiar todo lo que es alrededor. Y ayer llevé a Dani porque le vamos a poner frenos. Siete mil quinientos, mis chicas y chicos. Así que estamos hasta acá. Estábamos hablando con mi esposo cuando salí del dentista. Del dentista y le dije... My love. Le dije... Wow. Le dije entre los dientes... Bueno, entre los frenos y entre el techo. Y esto le dije... Se nos van a ir casi cuarenta mil dólares. Pero pues tenemos que hacerlo. Ni modo. A salvar lo que más se pueda. Le digo a mi esposo... Pues ni modo. Teníamos planes de irnos a New York en agosto. Pero yo creo que vamos a cancelar ese viaje. Porque pues no. Es este... Más importante aquí arreglar nuestra casa. Porque aquí vivimos. Él está desesperado que si quiere. Porque me dijo él... No, vámonos. Pero le digo... No, 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 no. Es más importante donde vivas. Le digo... Ya paseamos. El año pasado, hace dos años anduvimos para arriba y para abajo. Pero ahorita no le dije. Lo más importante es... Salvar todo lo que podamos para arreglar aquí. Pues yo le dije a él, dice que sí, que nos vamos a pasear. Pero este... En los viajes también se gasta. Y pues tiene que haber un balance. Le digo a él, no, no, no. Vamos a arreglar todo esto. Porque esas son cosas que se necesitan. Mi Dani también necesita sus frenos. Ya este... Se lo pone en la próxima semana. Y ya empieza con su tratamiento por dos años. Así que mis amores... Buenos días. Es pura sacadera de dinero. Pero pues se necesita. Así que... Good morning. Ok, mis chicas. Aquí les tengo un consejito. Dice Nancy Sánchez. Dice Silvia. Daniela Mateluma habla de la colometría. Que debemos usar cada persona. Y que colores no debemos usar. Me encanta y es cierto. Así que vamos a buscarla. Se llama Daniela. Daniela Mateluma. Daniela Mateluma. Así es su apellido. Me imagino... Me imagino que la encontramos en YouTube. Y me está diciendo la bella Nancy. Así que busquen los colores. De verdad que los colores sí tienen impacto. Yo les digo que ahorita que... Estoy tratando de ponerme colores. Yo lo miré. Les voy a ser honesta. Ya lo había escuchado. De Britney. Ella se llama Britney Baseur. Son de las... De la chica que vende las toallitas para la limpieza. Que les digo que me encanta. Y también de este... Ashley. Ella es otra chica hermosa también. Que la sigo en YouTube. Y ella también... Ella apenas comenzó con lo de los colores. Porque ella siempre usaba negro. Negro, 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 negro. A mí honestamente me encanta el blanco. Yo les voy a ser bien honesta. Desde niña. Yo ese amor que tengo del blanco y negro. Es desde que estoy niña. Pero más el blanco. Yo amo mucho el blanco. Yo cuando estaba este... Pues de niña a niña. Honestamente no. Porque pues no tenía dinero para comprarme mi ropa interior. Mi mamá me la compraba. Pero ya cuando yo trabajé. Que me fui a vivir a Acapulco con mi tía. A los 14 años. Y yo desde los 14 estoy trabajando mi chica. Siempre dándole a la vida. Y siempre me compré mi ropa interior blanca. El set completo. Blanco, blanco, blanco. Y mi tía a mí me regañaba particularmente. Mi tía me decía. Ustedes, ¿por qué usan ropa blanca? Como si fueran tan limpias. Que no sé qué. Pero pues mi tía Ana. Porque ella sí es con nosotros. Pero a mí siempre me ha encantado. La ropa interior blanca. De verdad. Yo sé que mucha gente dirá. Que ay, qué cochino. Pero a mí me encanta la ropa blanca. Me encanta. Pueden verlo en los muebles. A mí me encanta todo lo que sea blanco. Me fascina. Todo lo que es blanco. Y por ejemplo. Ahorita en esta época. Por lo estético. La gente se volvió como que. Oh, con los colores. Este nude. Cremita. Blanco. Pero. Hay gente que no le. Que no es porque le gustaba desde siempre. A mí el blanco me ha encantado. Toda la vida. Se los juro. Que me encanta ese color. Así que hay que buscarla. Gabriela. Yo la voy a buscar también. Porque pues a mí me interesa. Y si lo he notado. Con los colores. Les digo. El color vino. Como que siento que me resalta el color. Y también del color de pelo. Me están diciendo que no me lo cambie. No me lo voy a cambiar. Yo creo. Me lo voy a dejar así. Por una buena temporada. Es difícil mantenerlo clarito. Pero pues ni modo. Mis chicas. La belleza cuesta. Es que yo. Yo soy una persona. Que a mí me gusta andar de la regla. Pero a mí me gustan las cosas rápidas. Yo no soy como que dedicarme mucho. A esclavizarme en algo. Yo por ejemplo. Mis uñas rapidito. Y me necesito hacérmelas ya. Las uñas ya necesito hacérmelas. Porque están media feitas. Pero este. El pelo también. Como que es algo que. Ahorita que tengo las canitas. Este. Es algo que sí lo tengo que hacer más constantemente. Y no. Mis chicas. Estaban comentándome varias. Que. Que por qué tenerle miedo a envejecer. Por las canas. Yo no le tengo miedo a envejecer. Yo grito mis años. A todo dar. Yo no me escondo mis años. De hecho agradezco a Dios. Cada año es una bendición. Que estamos aquí. Simplemente que las canas se ven feas. Y no es sinónimo de vejez. Porque mi hijo Daniel tiene 14. Y mi hijo Daniel tiene muchísimas canas. Porque mi esposo es canoso. Mi esposo desde que yo lo conocí. Mi jovencito. Bello, guapo, precioso. Mi amor. Mi rey precioso. Para mí mis chicas. Recuerden que mi esposo. Para mí. Es el más buenote. Porque yo lo amo. Y a mí me encanta ese morenazo. Para dejárselos claro. Que es para mí mi amor. Entonces. Él siempre ha tenido canas. Siempre. Desde niño. También mi esposo. Y Daniel. Mi niño tiene 14. Y tiene muchísimas canas. Yo apenas. No hace mucho. Me empezaron a salir. Y no tengo tantas. Les dije en un video. Yo quisiera tener toda la cabeza blanca. Para dejármelas así platinadas. Se miran tan hermosas. Y créanme. Ya cuando tenga muchas. Pues yo me las voy a dejar. Pero no se ven bien. Así como se ven. Y las mías. Son esas canas feas. Blancas. Blancas. No son este. Platinadas. Así que se miren. No. Son de las blancas. Así. Bien. Duras de cubrir. Pero pues ni modo. Ahí se van a quedar. Con el pelito claro. Y pues que se vea. No importa. Pero lo de acá. Se mira mejor. Y así vamos. Así que vamos a buscar. La chica de los colores. Yo estoy tomándome mi cafecito. Y contestándole los mensajes. La chica de los colores. No hice el video de limpieza. Pero me puse por lo menos. A poner decente aquí esta casa. A limpiar esta abia. A aspirar el sofá también. Porque es algo que siempre tengo que hacer. Mis chicas y chicos. Por los animalitos. Esto es algo que todos los días. Que por cierto les recomendé. Esa aspiradora. Que está bien sencilla. Esa es la marca. ¿Qué es? O a Shark. Lo que me gusta. Les dije. Creo en el video. Que tiene el cepillito ese. Para el cabezal. Para poder aspirar. Y si deja bien bonito. Aspira todo bien padre. La apenas limpie. Las sillas también. Estas están limpias. Le puse este líquido. Creo que es una de las cosas. Que les voy a mostrar hoy. Voy a hacerles un videito. De Amazon. Donde les voy a mostrar productos. Que utilizo mucho. Y que de verdad. Me han servido demasiado. Así que. Este video voy a hacer. Porque también tengo una máquina. De hacer ejercicio. Que me enviaron. Y la quiero este. Quiero hacer este. Las tomas. Para este. Para este video. Es una máquina. Que puedes hacer ejercicio. Aquí en casa. A tu conveniencia. Ya ven que yo les digo que. A mí no me gusta el gimnasio. Que yo de verdad. Quisiera tener. La fuerza de voluntad. Para ir. Por lo menos. Tres o cuatro días. A la semana. Al gimnasio. Es un hábito. Que me encantaría hacer. Pero me conozco. Siempre voy. Y después. Ya no voy. Ahorita andamos. Con las caminatas. Y todo. Porque los días. Se prestan. Y está bien bonito. Calientito. Para salir a caminar. Pero ya llegando el frío. Olvídense. Cómo sale uno. Bueno. Yo no. Yo con el frío. Me rajo. Yo prefiero el calor. Para el frío. No, no, no. Grabé. Y estuve utilizando. Este anillito. O este arito. Este lo tengo. Hace muchísimo tiempo. Hace contraluz. Pero ahorita. Se los muestro bien. Este lo compré. Hace como tres años. Y ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Y dije. Lo voy a usar. Me parece que. Este en específico. No está disponible. Pero les puedo buscar. Otra cosa muy similar. Si ustedes quieren. Para tomarse sus fotos. Para maquillarse. O para hacer videos. Pueden ver la diferencia. Miren. Cómo se ve de bonito. Aquí. Y déjenlo apago. Y cómo se ve la diferencia. Tiene tres niveles. Pueden ver ahí. Cómo quedó de alto. Cómo se ve. Esta me encanta. Esta luz así. Porque se ve como uno. Como la piel. Más brillosita. Se ve como más natural. Y vean este. Este es más alto. Miren. Está muy padre. Lo voy a cargar. Y lo que me gusta. Es que es recargable. Portátil. Lo puedes llevar a todos lados. Les digo. Este en específico. No creo que esté disponible. Ya que este lo compré. Hace como tres años. Pero les vuelvo. Y les repito. Creo que les estaba platicando. En un video apenas. Yo compro tanta cosa. Mis chicas. Para supuestamente. Que quiero. Darles más calidad. Y todo. Que a mí me gusta. Me gusta que los videos. Se miren bonitos. Con luz. Así. Pero de repente. No las uso las cosas. Y miren. Ahorita me sirvió. Ya que me senté ahí. En esa esquinita. Hacerle las tomas. Y lo voy a ocupar. Para hacer las tomas. De cerquita. Para hacerles los. Como. Para que ustedes tengan. La foto. De los productos. Que les acabo de mostrar. Así que esto está bonito. Miren. Y déjense de lo bonito. Lo que funciona. Pero por una razón. No lo uso. Saben que por eso. Me gusta grabar a mí. En la mañana. De entre las 7. O pónganle 8. Hasta las 12. Porque ahorita. Ya son las 12. Y ya se fue el sol. De aquí. Ya viene el sol. Por el otro lado. Así que en la mañana. Yo tengo una luz hermosa. Pero si apago la luz. Pueden ver. Ya la luz. Se nos fue en serio. Por eso es la razón. De que siempre trato. De grabar todo. Temprano. Si yo no grabo la mañana. Ya. Se acabó mi. Mi este. Mi rutina. O lo que tenga que hacer. Se acaba. Ayer. Hice unos frijolitos. Guisaditos. Así como. Nosotros allá. En mi pueblo. Le llamamos frijol con carne. O frijol con hueso. Que es este. Carne de res. Pero carne seca. Y sobraron muchos. Así que ahorita. Yo lo voy a calentar. Miren. Tenemos la olla casi a la mitad. Sobraron bastantes. Lo voy a calentar. Y. Vamos a hacer. Para este. Comer. Para los chiquillos. Y para mí. Hot dogs. Con tocino. Así bien preparaditos. Es lo que vamos a comer. Más al rato. Miren mis chicas y chicos. A esto nosotros allá en Guerrero. Le llamamos frijol con carne. O le llaman frijol con seco. Con carne seca. Que de hecho yo miré algo parecido. Una vez que estaba mirando un video. De. Me parece que era de. De Venezuela. Que tienen como una comida así. Con frijolitos. Y con costillitas de puerco. Me parece. No estoy. No estoy segura. Pero cuéntenme ustedes. Como lo hacemos nosotros. Es por ejemplo. Primero pongo. Los frijoles. A hervir. Por supuesto. Con su poquito de sal. Y también le agregamos la carne. Yo le puse como les dije. Carne de puerco. Pero allá en mi pueblo. Es con carne de res. Lo que hago es. Que le pongo chile rojo. Chile california. Licuo todo. Con ajo. Cebolla. Y ya de ahí. Se lo ponemos a la olla. Que hierva. Por supuesto. Los frijoles van a tardar. Para estar. Para ablandarse. Y le pongo epazote. El epazote. Es una hierba mexicana. Que huele bien rico. Y sabe riquísimo. Pero también lo puedes hacer. Sin el epazote. Yo creo. Si no lo tienes. Pero está bien rico. Como caldosito así. Y nosotros lo comemos. Con arrocito blanco. Yo estoy haciendo arroz blanco. Porque se me antojó. Ahorita son. La 1.22. Así que. Voy a comer. Con Dani. Pero cuéntenme. Una de ustedes. Si tienen como algo parecido. Se los juro. Que no me acuerdo. Si fue. Alguien. Que estaba paseando en Venezuela. Y tenían un platillo. Parecido así. O este. Cuba. No me acuerdo. Voy a apagar esta vela. Porque yo la encendí. Nada más. Mientras que estaba haciendo el video. Porque. Ya saben. Con Milo. Nunca se sabe. Estas son las mañanitas. Que cantaba el. Mi rey David. Ya la apagué. Porque. Ay. Me da pendiente. Voy a estar aquí ahorita. Editando y todo. Y ando juntando también. Todos los productos. Para hacer el video de. Un video de Shein Hong. Mañana. Voy a juntar todas las cositas. Que estaba mostrándole. Este. Que está en el pelo. Miren. Para hacerte como tu colita. Así. En el pelo. Y está bien padre. Porque es metal. No es. Miren. Es metal. No es plástico. Así que está muy bueno. Y cuesta bien barato. El video completo. Ya saben. Va a estar en el otro canal. Que así. Ya saben. Que todo está. También estaba armando este. Que es para sostener el teléfono. Con un. Es de un muñequito. Miren. Que bonito. Para poner mi teléfono aquí. Escuchando mis casos. De. Ya saben. Mis casos. Ahí. Policíacos. Y todo eso. O. Mirando mis videos. Oyendo mi música. Vamos a poner la robótica. Y ahorita en un ratito más. Vamos a comer mis chicas y chicos. Y nos voy a poner a trabajar también. Estoy mirando los comentarios. Y mi bella Karen me está preguntando. Cómo le hace. Para que su planta se le ponga bonita. Como esta que yo tengo. Esta planta está preciosa. A esta planta yo le he sacado tantos hijitos. Le he regalado a mi prima. Y esta hermosa planta la tengo. Porque me la regaló Lili. Una prima de mi esposo. Ella vive en Los Ángeles. Mi esposo tiene familia aquí. Pero muy poquita. Tiene familia en Los Ángeles. Y también tiene familia en Santa Bárbara. Porque él ahí vivía en Santa Bárbara antes. Y ella me la regaló. Fuimos a verla. Que por cierto. A ver. Vamos a planear una salida para allá. Para que le grabe. Y le diga a Lili. A ver. Porque luego dice que no. Quiero a la familia de mi esposo. Por supuesto que los quiero. Imagínense. Yo les he dicho que yo quiero mucho a mi esposo. Y por supuesto que quiero a su familia. Entonces. Y miren. Esta es corazón para las plantas. Esta es una vitamina para las plantas. Yo la uso hace años. Que pueden ver. Miren. Esta no es que tenga años. Sino que se hace blanca. Porque como que tiene. No sé. Algo. Pero se hace blanquito aquí. Que ya se me va acabando. Por cierto. Esta lo que vas a hacer. Tómale la screenshot. Miren. Si no les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Lo que vas a hacer es que vas a disolver. En unas. ¿Qué te diré? Dos o tres tazas de agua. Tres tazas de agua. Una cucharadita. Pero de café de las chiquitas. Yo le pongo nada más un chorrito. La vas a disolver. Y se la vas a poner a tus plantas. Esta es. Como la que yo les pongo a las de afuera. Parecido. Porque ya ven que a las de afuera le pongo sus vitaminas. Y es por eso que se ven preciosas. Miren. Ella le arrastran las hojas. Vean. Ella ya está llena. Yo lo que hago es que siempre le hago su cortecito de pelo. Les digo. Le corto. La dejo hasta aquí. Ya está otra vez en el piso. Pueden verla. Ya la tengo que recortar. Le quito. Las pongo en agua. Y se las regalo a mi prima. Vale. Ella le encanta tener esta planta. Pero está hermosísima. Se los juro. Las hojas están bien tiesas. Así bien duras. Que se les sienten saludables sus hojitas. Está chulísima. Chulísima. He estado tentada a poner otra. Por ejemplo. Como le saco las ramitas. Quisiera poner otra. Pero digo. ¿Dónde la pongo? Como que no tengo tanto espacio ya. Y aparte ya ven que no tengo mucho lugar donde poner. De hecho. Ahí tengo la lengua de la suegra. Que esa se me murió. Como que quiere revivir. Y ahí estoy. Que si la dejo. No la dejo. Pero ahí está corazón. Les voy a dejar el enlace de la vitamina para las plantas. De hecho. Les tengo un videito. Como cuido las plantas. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Así que. Como las cuido. Que le pongo. Todas esas cositas buenas. Les dejo los enlaces. Ya saben. Aquí en la cajita de descripción. Les dejo los enlaces. Ya quité toda la ropa. Mis chicas y chicos. Estoy haciendo los hot dogs. ¿Se escuchan allá que se está. Este. Friendo todo. Miren. Ya dejé nada aquí. Por ahorita. Mañana. Quién sabe. Me da risa. Que siempre les digo. Por ahorita está limpiecito. Vean. Bien bonito. Los ganchitos aquí. Todo listo. Para que se vuelva a llenar de ropa. Ya estoy haciendo las salchichas. Con tocino. Para los hot dogs. Las quiero bien doraditas. Para que así queden bien ricas. Miren. Las enredo con tocino. Y ya lo empiezo a freír bien. Despacito. La flama. Muy. Muy suave. Para que se. Este. Se fría el tocino. Súper bien. Acá tengo el pan. Ahora lo voy a hacer. Mientras Adán y mi esposo no llegan a trabajar. Yo pienso que va a llegar tarde otra vez. Y voy a. Ahora sí voy a meter la ropa en el cuarto. Para irla acumulando. Ya que la dejé doblada. Y por fin. Me quito de eso. Y mañana. Lavamos otra vez. O pasado. No sé qué día.